Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer un té, una combinación especial para evitar que se desarrollen los virus de esos virus que hay allá en la calle También protege los vasos sanguíneos, es antiinflamatorio y evita la formación de coágulos en la sangre Este tecito también tiene muchísimos antioxidantes que combaten los radicales libres También previene gripes y resfriados especialmente en personas que tienen las defensas muy bajas También aleja los parásitos y aumenta la función inmunológica Quiere decir que nos defiende de los virus porque nos aumenta las defensas Este té es muy muy sabroso y es muy fácil de preparar Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos Eso nos da muchísima felicidad Acompáñame a ver el paso a paso y la lista de ingredientes Para hacer este delicioso té tan buenísimo para levantar nuestras defensas Para impedir que se nos desarrollen los virus Vamos a estar ocupando hojitas de olivo Yo aquí las tengo ya lavaditas La hojita de olivo pues es pequeñita como esta Yo tengo la fortuna de tener dos árboles allá en el jardín Así es de que estoy usando hojas frescas Pero bien pudieran usar hojas secas No importa, es lo mismo Y yo las tengo aquí lavaditas más o menos Si son secas una cucharada y si son frescas pues así un montoncito También vamos a estar ocupando las hojas de la piña En este caso yo la tenía allá en el refrigerador Este y pues vamos a cortarla Porque lo que necesitamos de las hojas de la piña Es la parte que está aquí adentro Y lo que vamos a utilizar es como el corazoncito de las hojas Que es esta parte Vamos a retirar bien las hojas Para sacar nada más como el corazoncito de la piña Más bien del corazoncito de las hojas de la piña Que viene siendo esta parte Que es la que vamos a ocupar Y como les digo yo no tenía allá en el refrigerador Así es de que allí se puede conservar perfectamente Hasta el momento en que Utilicemos nuestras hojas de la piña Para hacer este té Entonces retiramos bien todas lo que es las hojas Y nada más dejamos lo que es el corazoncito que tiene Las hojas de la piña Que es donde está exactamente la bromelina Que es lo que necesitamos La vamos a cortar así en pedacitos Y vamos a poner a hervir un litro de agua En este caso yo aquí lo tengo Y ya tenemos nuestras hojitas listas para hacer nuestro té Mientras esperamos a que el agüita hierva Déjenme y les comento que también las hojas de olivo Son las mejores para tratar el Para bajar el colesterol Cuando lo tenemos alto el colesterol malo Las hojitas de olivo son especialmente buenísimas para esa función También pues este camotito diría yo de la piña Nos proporciona muchísimas vitaminas Sales, minerales y ácidos orgánicos También pues disminuye el riesgo de contraer cáncer Y aparte también combate el desarrollo de los tumores Este que pudieran tener O los previene También pues la gran cantidad de bromelina Que contiene precisamente esta parte de las hojas de la piña Pues retardan la coagulación sanguínea Asimismo provoca que el cuerpo Produzca sustancias que combaten el dolor y la inflamación Sobre todo en personas que tienen artritis Esos dolores intensos que les dan en los huesos Esto va a evitar que su cuerpo tenga esos dolores tan atroces Porque son buenísimos debido a los componentes que contiene Vamos a dejar que esta agüita hierva Y ahorita regreso con ustedes Cuando nuestra agüita ya está empezando a hervir Le vamos a agregar ahí las hojitas Que aclaro deben de estar perfectamente lavadas Y también la parte de la piña Que estamos utilizando Y ahí vamos a dejar que hierva durante 8 minutos Ahorita regresamos Y cuando ya nuestra agüita ya estuvo hirviendo durante 8 minutos Es hora de que lo vamos a apagar Y lo vamos a dejar reposar durante 10 minutos Ahorita regresamos Y cuando nuestro tecito ya reposó los 10 minutitos Ya es hora de que nos vamos a servir una deliciosa tacita Aquí de té Y se pasó una hojita Y ahora sí nos lo vamos a tomar Y ya estoy lista para tomarme este delicioso tecito La verdad es que este té no sabe casi a nada Pero tiene todos sus ingredientes La piña El camotito de la piña Le dio un sabor así como Como un poquito dulzón No demasiado Pero sí tiene saborcito como a piña Las hojas de olivo No dan así como que sabor Pero pues ahí tiene todos los ingredientes Que contienen las hojitas Y además es un té que calientito Sabe riquísimo Desde el momento que te lo tomas Sientes así como un calorcito Que te recorre por todo tu cuerpo Así que es buenísimo para esos lugares Donde ahorita está haciendo muchísimo frío Para que levanten sus defensas Sobre todo en personas que tienen las defensas muy bajas Que les da la gripa constante Que son de las personas que durante el año Se enferman muchísimas veces de la gripa Este tecito les va a ayudar a levantar sus defensas Y evitar que les dé tantas veces esas gripas tan molestas También pues nos ayuda muchísimo a prevenir El desarrollo de los tumores y de los virus Que es súper importante tomarlo ahorita Para que no nos enfermemos Vivimos en un tiempo de crisis de enfermedades Así es de que utilicemos los remedios naturales Que están al alcance de nuestras manos Es lo que yo les puedo recomendar Que tomen tecitos Que son buenísimos para combatir varias enfermedades Y además nos van a prevenir que nos sigamos enfermando Como les digo El camatito de la piña De la cáscara de la piña De las hojitas de la piña Mejor dicho Tiene muchísimos nutrientes No los tiren Prepárense un delicioso tecito Si tienen oportunidad Guárdenlas en el refrigerador No importa que la hoja se medio seque Porque la parte del corazoncito De las hojas de la piña Se mantiene fresco Y podemos hacer nuestro tecito Pudieran también congelar esa parte de la piña Y hacen las hojas Y así siempre van a tener ese ingrediente Para hacer este delicioso te Como les digo Pueden utilizar la hoja fresca de olivo O pueden utilizar la hoja seca Se puede conseguir perfectamente Estas hojitas en Amazon Este Se las venden secas También son buenísimas Igual que si estuvieran así frescas Yo uso frescas Porque tengo dos árboles Allá en el jardín Y soy afortunada Pero este Consíganlos en Amazon Ahí es donde pueden conseguir Estas hojitas Que tantas veces me preguntan Donde las consiguen Pues es muy fácil A través de la internet Y pues la piña hay todo el año Cuestión de que No tiren las hojas de la piña Que la mayoría de la gente la tira Sin saber que tiene muchísimos ingredientes Muchísimos nutrientes Ahí precisamente en las hojas de la piña Te invito a preparar este tecito No te vas a arrepentir Al contrario Te vas a mejorar Después de un mes de estar tomando este tecito Vas a ver las diferencias en tu salud Vas a ver las diferencias en cómo te sientes Y te va a encantar seguirlo tomando ¿Cuánto tiempo se puede tomar este te? Pues siempre Siempre que tú quieras Siempre que tú necesites tomarte este tecito Te lo puedes tomar No tiene así como que lo uses Un cierta cantidad de tiempo Lo ideal es que lo consumas 15 días Dejes descansar una semana Y vuelvas a tomarlo Y así te la lleves Sobre todo en estos tiempos de fríos En tiempos de que nos estamos contagiando de gripa Que es el tiempo de las gripas Que es cuando más la gente se enferma de las gripas Entonces pues es mejor prevenir que combatir Como siempre les digo Así es de que te invito a preparar este tecito No te vas a arrepentir Te va a encantar Gracias Amigos muchas gracias por acompañar un ratito aquí en la cocina A preparar este delicioso té Prepárenlo No se van a arrepentir Si están visitándome por primera vez Te invito a suscribirte Y a que actives la campanita de notificaciones Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar ¿Qué te parece? Además es gratis Si les gustó este video Por favor denle manita arriba Compártanlo en sus redes sociales Para que la comunidad de Cocinando con Fania Crezca cada día más Recuerda Queremos que tú seas parte de nuestra familia Mis queridos amigos Donde quiera que se encuentren Donde quiera que ustedes estén Muchísimas gracias por dejarme entrar en sus hogares una vez más Desde acá les mando un gran abrazo Un gran saludo Esperando que tengan un día maravilloso Que el universo provea todo lo que necesitan Para su felicidad Y que su vida esté llena de bendiciones De amor, de salud, de éxito De puras cosas buenas Y nos vemos en el próximo video Bye Chau Chau